Amor, amárame, dar amor, amor Hoy el mundo pide más de vos Enamora, de repente agárrate Ahí donde te encuentre, amor, amor De todas las maneras de llegar Cada una su tiempo y su lugar Cada viaje y su historia particular Cada vida y su propia forma de andar Hoy coincidimos en este tiempo especial Ventanita hacia este momento actual Compartir la alegría es nuestro ritual Transmitir el respeto a la memoria ancestral Amor, amárame, dar amor, amor Hoy el mundo pide más de vos Enamora, de repente agárrate Ahí donde te encuentre, amor, amor De todas las maneras que tienes de amar Cada una está ahí para interactuar No te olvides nunca al considerar Que existimos juntos en este mismo lugar Hoy requerimos más amor de lo habitual Un abrazo preciso al saber que estamos mal El mundo tiene una enfermedad mortal Tal que se viste de olvido al amor global Amor, amárame, dar amor, amor Hoy el mundo pide más de vos Hoy el mundo pide más de vos Enamora, de repente agárrate Ahí donde te encuentre, amor, amor homo sí! Amo, amárate Amarame, dar amor Ahora,ency cryptocurrencies Amarame, dar amor La jornada sigue para cada caminar Se construye el futuro en cada paso a tomar No hemos perdido nada con este actual Que no pueda repararse al aprender a amar Hoy te libero en tu rumbo para empezar como tal Ha florecido entre tumbos el ser esencial Es un eslabón integrado al tejido social En mi labor de inventario y mi conciencia musical Amor, amárame, amor, amor Hoy el mundo pide más de vos Enamora de repente agárrate Ahí es donde te encuentre amor, amor Amor, amárame, amor, amor Hoy el mundo pide más de vos Enamora de repente agárrate Ahí es donde te encuentre amor, amor Amor, amárame, amor, amor Hoy el mundo pide más de vos Enamora de repente agárrate Ahí es donde te encuentre amor, amor Amor, amárame, amor Gracias por ver el video.